A las 10.30 y hasta las 3.30, la Confech marchará desde Plaza Italia hasta Estación Mapocho. Lo harán por el parque forestal, donde los vecinos se contra-manifiestan y donde pusieron cordeles rojos para indicar las zonas donde no quieren que pasen los manifestantes. Esas son las zonas verdes y de juegos infantiles. No estamos contra la manifestación, estamos contra la violencia. Gracias por ver el video.